Estamos con RBD con Maite, Cristian y Christopher, que padre tenerlos acá en los premios Billboard. Más que nada quiero preguntarles de su canción Cerquita de Ti, el recibimiento que ha tenido y también la gente, el significado de la canción, platíquenos un poco de la producción de la canción y como han visto a la gente como recibirla y cantarla también y recibir ese mensaje. Bueno, pues lo que hablamos que es una canción que la dedicamos obviamente a los seguidores también, pero más allá de la nostalgia es una canción que te habla de cómo los familiares y la gente que te quiere siempre está ahí, a pesar de todas las pruebas de la vida, que todos pasamos por eso, pero siempre hay un apoyo, siempre hay alguien más que está ahí, aunque esté a la distancia. ¿Qué querías saber? ¿Tú la compusiste, la produciste? Tuve la oportunidad de componerla, bueno, estuvimos involucrados Nicole Hurts, Ben Aller, Lara, este, ¿quién más estuvo en esa composición? Pambo. No les gustan los créditos. Pero la verdad que es un super team, producción de Lara también y la verdad súper contentos porque es traer de vuelta lo urbano que RBD en su momento, aparte de hacer pop, hicimos, tuvimos colaboraciones, que eran más hacia el reggaetón, ¿no? ¿Qué piensan en su momento? Ahora es un poco con toques urbanos porque lo urbano se ha metido por todos lados y logramos hacer esa fusión. Pero es una fusión, el urbano es muy subtle, o sea, es el balance perfecto entre el pop y lo urbano. Básicamente es en el beat, en eso viene lo urbano. Bueno, y obviamente hablemos de la gira, que ahorita están en medio de la gira. ¿Qué es, dirían, lo más bonito que han vivido, su momento favorito de la gira? Para mí son dos momentos que van al mismo lugar. Sería el momento de salir por primera vez juntos los cinco a ese escenario y volver a estar juntos después de 15 años. Y el momento en el que tenemos cada noche la oportunidad de conectar con todas las personas que están ahí y que hacen que esté a una realidad este tour. Así que eso es lo más valioso para mí, el poder conectar con todos esos corazones que están presentes y que solamente se siente ese amor que crece y crece y crece y crece y crece sin control. Y eso es inexplicable, es una sensación muy fuerte. Ahorita nos acaba de decir Live Nation, nos pasó números que han roto records en varios lugares, en varias ciudades. Entonces, Kristen, ¿qué significa para ti romper esos records? La verdad, nada. No, la verdad, la verdad es que nos encanta, imagínate, es una cosa que nos sorprende muchísimo y que nos da mucho gusto y mucho orgullo el que a nuestra edad, pero que sigamos teniendo la oportunidad de romper records y la verdad es que eso es algo muy bonito que nos llene el corazón y sobre todo es para la gente rebelde, para la generación rebelde que son los que han roto estos records. Bueno, muchísimas gracias, que se diviertan hoy y qué bueno verlos otra vez juntos. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris.